Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo más de Pokémon, esta vez la parte de Pichoyo 18 Y bueno, hoy estamos aquí para presenciar más combates y más cosas chungas de estas De Pokémon que siempre ocurren en Pokémon, ja 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 Y bueno, hoy ya estamos ahí, entrándonos en Ciudad Portuano Y vamos a empezar curando los Pokémon, ya veis, curamos los Pokémon Y bueno, y bueno, con V de burro, no, con V de volar, no Y bueno, aquí es donde flipo yo, porque mira, la primera vez que me ocurre esto, o sea, le hablo con ese tío y dice ¿Qué? ¿Qué quieres? Y después, ¿Quieres leer este cartel? Deja, ya lo hago yo, vamos a ver Creo que pone esto, la vida es un man infinito, sí, segurísimo que pone eso Y tú eres gilipollas, ya lo dije yo Cómo aburro, debería haberme traído a la consola Miguel Boy Advance ¡Esa publicidad subliminal, cojones! Aquella época, y ahora, Bibi Petra, hostia Petra, me la pone como una pietra Ja ja ja, ja ja, soy gracioso, ja ja Vamos a ver, Esmeralda, Esmeralda, episodio 18 Espero que os estén gustando estas guías, estas cosas chungas Cosas chungas, no sé si serán cosas chungas, pero mola Y bueno, lo que me mola ahora mismo de estar haciendo esto, de las guías y eso todo De las series, es que es muy relajante todo esto, porque así puedo estudiar con calma Mientras se renderiza el vídeo o cualquier cosa, ¿no? Está, está bien, porque está bien, está bien, está bien, está bien Y tengo aquí una cosa de los Chetos Sticks, este, o sea, los Chetos Sticks Sabor a Kepchu, sabor a Kepchu con queso, mmm, qué rico Y bueno, me va a dar mucho apetito, mmm Aunque soy más de likes campesinas, pero bueno Ahora estoy comiendo un poco de chocolate Y bueno, tengo que pagar 50 ahí Mira, después primero hablo con este ya, al principio ya Fue una de las mejores partidas de Pokémon que he hecho ahora últimamente Estoy bastante centrado en hacerlo bien, me está saliendo bien No me va a salir mal, ¿no? Claro que no te va a salir mal, huevón Y bueno, el tío se va para abajo, es un gilipollas Yo no tenía 50, así que tuve que burlar a la recepcionista ¿Por qué no te la follas y acabas pronto? Ya te lo da gratis Que de paso a paso es un buen rato No sé si está buena, claro que sí Y bueno, cosas de lo ajeno, chicos No me hagáis caso Y bueno, ya estamos en Ciudad Portual, que no está nada mal Yeah, yeah, rapero Rapero nigga Ahora estamos en el Museo de Ciudad Portual Que tiene una música relajante, si lo escucháis No la voy a poner en el vídeo Porque el audio ya os expliqué mil veces cómo va Un poco... Un poco de la hostia, ¿no? Y... Y eso, o sea Y bueno, al menos me escucháis a mi comentar Que os partís de risa No sé cómo coño hago, pero siempre os partís de risa No, mira, maldito malicioso de los huevos A ver Vamos a ver Mega agotar Muy bien Mega agotar Mega agotar Mega agotar Hostia, y fuera Fuera Carbaña O sea, parece que su nombre es brasileño Carbaña 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 es brasileño, ¿eh? Como Felipe Piño Massa Carbaña Sí, porque Por no decir piraña Pues le ponen carbaña O sea, que... Que bien O sea, que carba 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 con los dientes Claro, piraña Que pira Que se pira No sé lo que estoy diciendo Pero me la suda Mira, símbolos Illuminatis No, a ver que va Símbolos del equipo Aqua Símbolo Este símbolo debe tener más años que yo O sea, deberían cogerlo en algún libro de historia De símbolos Símbolos griegos O así Con razón tardaron de salir Dos años Este de... Este del... O sea, del cristal El cristal salía en 2001 Junto a Pokémon Oros O sea, salieron los dos en siete meses de diferencia Pues... Eh... Yo qué sé Este tardaron dos años O sea, del cristal hubo del 2001 al 2003 Chaval, flipa, eh Flipalo O sea, la hostia Pero bueno Aquella época de oro, plata y cristal Fue la repera Fue el... Una... Una burrada Una... La hostia O sea, la puta hostia Tú La lulu La lili lulu La lili loli Bueno Vamos a ver Y ahora Harp Vio harpe 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 Jalapeño Jalapeño Envío a jalapeño Yo envío a jalapeño Jalapeño Bueno Vamos a ver Y ahora como siempre Claro, me va a agotar No, y mira Y ella utiliza furia O él No, es él Son machos Vale, son machos Pero mira Yo como soy listo Por recuperar toda la vida Usando ese ataque Subso dicho ataque Cuya impedancia Es partido A la raíz cuadrada De R2 Más el XL al cuadrado Oye, qué coño estoy diciendo Ahora mismo Fórmulas de Fórmulas de Electrónica Qué cojones Eh, estoy aprendido Eh, tengo examen Mañana estuve estudiando Y estoy aprendiéndome algo Estoy aprendiéndome algo Pero me tengo que estudiar Automatismos también Madre mía Menudo lío Menudo lío Chicos Menudo liazo Menudo liazo Huevones A ver Y bueno Estos exámenes De electrónica Y son la hostia Tienes que estudiar Toda la tarde Ya os lo digo a todos No os metáis en electrónica Es muy 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 científico Al final acaba siendo Muy científico Y raya de cojones Pensando Buah Voy a estar arreglando Aparatos Voy a estar Colocando instalaciones Colocamos Sí, pero Las clases de teoría Son una puta mierda O sea, me cago en Dios O sea, retírate Ya, pero vamos Las clases de teoría No pueden ser Una bobina Puede ir por Un cable de baja tensión Vale Así sí, pero X4 partido de 2 Más 1 Elevado a la Yo que sé A la menos 6 Yo que cojones Me cago en Dios Putas matemáticas O sea No digo que las matemáticas Sean malas Pero son muy pesadas Y aburridas Eso hay que decirlo Malas no son Porque ejercitan la mente De una manera muy Positiva Vale Y es así O sea, yo el examen De formación Orientación laboral Lo hiciera todo Todo Sin calculadora Así que imaginaros Y Y bueno Para la próxima parte A ver si hablo más De temas de esos chunguillos Que tanto os gustan A vosotros Así de esos Como el HAARP Eh Eh Y cosas así O sea, temas Temas interesantes Que os gustaron bastante Y Todas bastante interesantes O sea, la máquina de terremotos Wow, wow, wow Las voces del infierno Y todo esto Bueno, traeré algunos más Unas cosas más Que quiero hablar yo Por ahí Que a veces cuando me informo De algo Cuando estoy un día Informándome de un tema O de cualquier cosa Quiero exponerlo en un vídeo Yo también Y es así Imagínate Si después debatimos En los comentarios O cualquier cosa O si estoy entrenando Pues solo hablo desde el Doom Yo qué sé Si no me centro en el Doom Demasiado Es así Es así, boludos Boludo A ver Y bueno Aquí es donde empiezo a entrenar Ya hasta que acabe el vídeo Porque aquí es donde Empiezo a probar Pokémon Esto te empiezo a probar Ya Mira, pochena Polla llena El polla llena es este Sale a pelear Sale a pelear Y yo O sea No lo choco nadie Este hijo de puta Esto de levantarse Para ver los gran premios De Formula 1 Tira bastante No, para el colegio No me levanto Pero para ver Formula 1 Me cago en Dios O sea Soy el primero a levantarme Ya O sea, ya Puede ser la Formula 1 A las 3 de la madrugada O 4 Que soy el primero a levantarme Me cago en Dios Empiezo a escuchar motores Me cago en Dios Empiezo a escuchar la palabra Pulp Position ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cocina! A ver la fórmula Fórmula 1 Y aquí aparece el profesor Serval O Serval, ¿no? Es Serval No, era Bedul ¿Este era Bedul? Ah, sí Este era Bedul Serval era el de Pokémon Platino Este era Bedul Claro, claro, claro Bedul Anda, anda Toma por culo Bedul Acabo de registrar El profesor era Bedul Sí, era Bedul Serval es del Pokémon O Diamante y Perla y Platino Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya me parecía a mí O sea, me cago en Y bueno Fijaros lo que ocurre con Minun Que quedé flipando O sea, me cago en el Puto Ralts de los cojones Yo quiero que sea un Kirlia Y no me ha evolucionado El cabrón No me ha evolucionado Voy a buscar después en Wikidex Que es la Wikipedia de los Pokémoníacos Que yo no soy un Pokémoníaco Yo solo soy un puto viciado de los cojones O sea que me... Nada más Y... Y veré a qué nivel evoluciona ese tío O sea que ya no me lo digáis en los comentarios No molestéis Que ya... Que yo ya... Yo ya sabré O sea, como José Mota Yo ya... Tú dame tiempo que yo ya... Yo ya sabré Y yo no entiendo O sea, los otros Pokémon Incluso a... A menos nivel O un poquito a más nivel Y sin evolucionar Tienen la hostia de fuerza Madre mía Por eso es igual Te lo tienen dos evoluciones Por eso La hostia de fuerza Que le pusieron los de... La programación del juego, ¿no? Mira, ahí está paralizado Refuerzo Otra vez está el... Pirao este paralizado de mierda Y ahora lo utilizo Confusión Y fuera Ahí está Perfecto Y bueno Esto es así, chicos Y... Está bastante bien Lo que se suele decir Eh... Va bastante en marcha esta... Esta serie Vamos ya casi en la tercera medalla Lo que pasa es que tenemos un montón de... Partes Pero bueno Como sabéis Esta es una serie libre Es una serie No una... No una guía Y ya lo dije bien claro Es una serie No una guía Que bueno Es más bien para relajaros Un momento a la tarde Incluso meto Doom Imaginaos Ya metí Doom Es para mezclar un poco Es algo nuevo Es algo nuevo No es la típica serie de... No es la típica serie de Esmeralda Sino que es algo improvisado Sobre la marcha O sea, esto lo improvisé todo Sobre la marcha No... O sea, dije yo Voy a coger un micro Voy a coger el emulador Y voy a hacer maravillas Y me ocurrió esta serie Así de rápido y sencillo Pero bueno Se pasa bien Os lo digo en serio Se pasa muy bien Haciendo esta serie Y... La gente se divierte Yo me lo paso bien O sea... Mejor imposible Mejor imposible Ahora mismo Es lo que digo Mejor imposible Impossible is nothing Como digo yo siempre Mejor imposible Impossible is nothing People Impossible is nothing Esa palabra La decía un profesor Antiguo que tenía En el cuarto de ESO Y... Mira que nos reíamos O sea, era un crack Y... Lo tengo agregado Al Facebook Al Facebook Sí, sí, sí Me sigue en Facebook Eh... La hostia La hostia La hostia Bueno, me sigue no O sea, somos amigos de Facebook Y... Menuda risa Aquellos tiempos Era la hostia Aún yo andaba con la guía De Metro y Zero Mission Por aquella Aquellos tiempos Imaginaos O sea, imaginaos La de... La que llovió Eh... O sea... La que llovió Bueno, y antes de YouTube También O sea, cuando uno no tenía Ni canal de YouTube Era profesor mío YouTube es como... Está en pañales aún Por así decirlo Bueno, no, en pañales No, que ya son tres añitos Que estamos aquí Y mentalmente Hemos cambiado bastante Y... Hay que ser humildes Y disfrutar Y bueno, aquí es ya cuando acabo Cuando... Vamos a guardar Eh... A... Vamos a curar y a guardar Eso está Claramente, ¿no? Y... Bueno Ahí está el... El tal, ¿no? El tal, el tal, el tal, el tal Y tal y cual Y tal y cual Y cual Y bueno, chicos Espero que lo haya pasado bien Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y disfruta Y bueno Y espero que disfrutaran Y nada Hasta otra, chicos Venga Chao Y cuídense mucho Hasta luego Chao 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 ¡Suscríbete al canal!